del torneo 2013 de la Liga de Ascenso ante el conjunto de Dorados de Sinaloa, partido que sin duda será realmente complicado, ya que Dorados es el actual campeón de la Copa MX y subcampeón del torneo Apertura 2012, tiene elementos de gran calidad que han militado en Primera División, todavía no se sabe si estará con Temo Blanco disponible para este compromiso, pero a pesar de ello, el equipo Pulichi no deja de ser peligroso, y para ello, Ignacio Rodríguez va a empezar a mover sus fichas de entrada, parece que Francisco Canales será el portero titular, y otra de las buenas noticias es que Miguel Ángel Huachugo López ya regresa al equipo titular del conjunto universitario, luego de que se perdió los primeros dos compromisos, y el partido del pasado martes ante el conjunto de Cruz Azul, así que mañana Lobos Bob recibirá al conjunto de Dorados a partir de las 4 de la tarde en el estadio universitario Bob. Compañeros, acepte el reporte. Muy bien, gracias, gracias Ernesto por este reporte completo. Buenas tardes. Bueno, puedes continuar con los... Continuamos con los resultados de los equipos que no les importa la Copa, Gallos Blancos le pega 2-1 al equipo de estudiantes, decíamos, por ahí, bueno, estamos viendo el resultado del equipo de Morelia, que empata con Veracruz 1-1, Atlas que le gana 2-0, el Atlas prometedor, prometedor le gana al Irapuato, no tanto por la Copa, me ha gustado lo que he visto también en la liga, 2-0 le mete al Irapuato, también desde luego los resultados, ahí vemos como Pumas cayó 1-0 con el equipo de Mérida, que creo que es de los estadios que ha presentado más o menos buena entrada en esto de la Copa, me dicen que allá en Mérida con los Venados, bueno, pues tomando en cuenta que estuvo allá el equipo de Pumas, si la gente fue a apoyar, que es lo que se espera, y el resultado de Pachuca que le gana Correcaminos, también dos goles contra uno, en las gráficas anteriores habíamos visto también el 2-0 que le puso América Altamira, y el 2-1 de Gallos Blancos al equipo de estudiantes, son los resultados completos con esta jornada, que bueno, pues estará concluyendo hoy con el juego ya comentado entre el equipo de Puebla y el equipo de Celaya. Y aprovechamos también para invitarlos a mañana, mañana a partir de las 3 de la tarde con 45 minutos, estaremos en el estadio de Seú, transmitiendo el partido de Lobos contra Dorados, de la liga de, ya esta es la liga, la liga de ascenso, y el domingo 11-45, Puebla contra Santos desde el estadio Cuauhtémoc. Bueno, de los resultados que se dieron en esta primera fecha de la Copa, el único equipo que ganó de la liga de ascenso fue Mérida. Nada más, nada más, todos los demás hubo dos empates por ahí. Y habrá que ver a Celaya hoy, pero de los demás no... Pero nada más, y le ganaron a Pumas, ni más ni menos. Bueno, pues esos son los resultados que se dan, y dejan en el grupo número uno, de líder al Necaxa y al América con tres puntos, sin sumar están Altamira y La Piedad, Neza también lo mismo, en el grupo número dos, está Gallos como líder con tres puntos, Monarcas y Veracruz con uno, Estudiantes con cero puntos, en el grupo tres, Atlas y Cruz Azul son los líderes, tres unidades, Lobos Buap no ha jugado, bueno, sí, ya jugó, y el Irapuato también que perdieron, no han sumado, en el grupo cuatro, Mérida es el líder, y sin sumar está Puebla y Celaya, que van a cumplir su compromiso hoy, Pumas es Sotanero sin puntos, en el grupo cinco, San Luis y Jaguares suman tres puntos, Cruz Azul y Dalgo cero, y en el grupo seis, Pachuca es el mandón con tres unidades, Atlante y Dorados tiene uno, corre caminos sin puntos, La pregunta es, mañana, mañana, jugará Cuauhtémoc para festejar su cuadragésimo aniversario de vida? Está en duda, el tema nos decía nuestro compañero Ernesto Romero, vamos a ver, mañana va a ser un buen partido, Lobos contra Donados, vamos a una pausa, es muy breve, continuamos.